largaron el premio Safari Daisy ahora en el lucha los competidores trata de hacer la delantera por el centro de la pista número 6, se estira cuerpo escaso de ventaja sobre el número 1, en la tercera ubicación viene corriendo el 3 por el centro de la pista el 4, ganando terreno abierto, lo viene haciendo el 8 este viene precediendo al 2 más atrás viene corriendo el competidor número 7, van en busca ya de la señal indicatoria de los 1300 metros va a haber lucha en la delantera y abierto el 6, se estira ahora medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, en la tercera ubicación viene corriendo el 3, más atrás en la cuarta ubicación el 4, viene ganando terreno por el centro de la pista el número 5 que va en busca de los puestos de el 7 y abierto el 8 más atrás viene corriendo por el 3, viene cerrando la marcha el 2, los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros, no hay variantes por el 6, se enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 que pasó a la segunda ubicación dejando el tercero el 8, cuarto el 7 quinto por el 4, van en busca de los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes, por dentro del 6 marca el camino medio cuerpo de ventaja sobre el número 5 por dentro del 4, más atrás viene corriendo el 8 a 4, cuerpo el 7, por dentro viene atropellando el 1 y el 3 descuentan los competidores los últimos 400 metros para el disco dominó el 5, va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 que va decididamente, busca la vanguardia tercero el 6, cuarto viene corriendo por dentro del 4 descuentan los últimos 250 metros para el disco, y abierto viene dominando el número 8, pequeña ventaja sobre el 5 que se resiste por dentro, dos cuerpos viene corriendo el 6, cuarto el 4 descuentan los últimos 50 metros para el disco, el 8 se va apianzando la vanguardia con ventaja sobre el 5 pocos metros para el disco conducido por Altair Domingos se impone el 8 con clara ventaja sobre el 5 tercero el 6, cuarto el 4, quinto el 2 y cruzaron el disco ¡NA dobre en contraездоры! ¡irmad en contra列 de la mitad! ¡GA, SARO!